y así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche vejos dan el soy a cuidado cuidado con lo que estamos viendo tony rodríguez está arrasando con gol de fly en esta noche cuidado atención porque tenemos un mano a mano una rueda que se está llevando aquí en la arena ruerto paz tiene una rivalidad que hemos visto semana tras semana como tony rodríguez ha tratado millar almoblar golden mientras tanto vamos a raquetar seguramente que le cae impactar y el mismo mauricio le dice que tiene que estar arriba el cuadrado para con esa lucha mauricio está dando indicaciones que la lucha no comenzará el bala que la lucha con se comienza con estén arriba del ring así es así es totalmente de acuerdo con el mismo mauricio pero atención porque tony rodríguez no le importa nada o mejor conocido como la maravilla rodríguez este hombre no conoce el respeto no conoce la autoridad ahora sí está machacando con golden fly y le está gritando hoy a mauricio en cualquier momento podría decidir en poder terminar es incluso terminar lo que ni siquiera ha iniciado lo que sí cuando lo comentas que mauricio es la autoridad pero recordar de que mauricio menos pues el hombre se distrajo y le dio la oportunidad de ganar es la lucha antepasadamente pues al matón y qué pasó y hoy en las doñas que estaban ahí las doñas del boiler que les explotó una vez más con ese tremendo charolazo cuidado con las aficionadas sobre esa noche que se encuentran enojadísimas se encuentran ahí disfrutando un poco de la sagrada claro que sí nuevos danes como siempre y cuidado porque también tenemos visita al extranjero como siempre y la porra en de o muy cercas cuidado porque ve como ya lo está llevando hacia las sillas pero les está engañando y lo lleva hasta el poste el cuadro de la tarde acordarte en el bala que mauricio pues le dijo que golden era pues un luchador que pues era muy muy violento muy sucio el bala le dijo su propio hermano y creo que blanco al dentro de mucho coraje con su propio hermano porque no se fija lo que hace tony rodríguez si es totalmente acuerdos danes sobre todo hay que recordar que el mismo el gol de fly en la actualidad hay gente que le dice el blanco orden pero anteriormente le iba a decir que esa etapa y en su vida ya se ha terminado ahora es gol de play yo lo que sigue con el empleo ahora sí pues hoy en día parece que recordar que en su momento también se llamó rito gutiérrez tierra y black golden yo eres con gol de play oye creo que sí mejor daniel si atención porque estamos viendo como tony rodríguez no le importa nada golden fly se encuentra ahí tirado en el piso ni siquiera se puede mover pobre muchacho en esta noche ya están arrasando con él la verdad que no sabremos qué es lo que pueda suceder sobre esta noche tony rodríguez cielo decide en cualquier momento puede terminar con esta lucha estamos iniciando estamos iniciando mira que el travieso y tan sinvergüenza es el mauricio ya de inicio esta lucha yo creo que ya había iniciado desde antes y resbala no lo puedo creer que es tan sinvergüenza es este mal mismo mauricio y ahora sí prepárate mejor danos porque acabamos de escuchar la campana está iniciando esta lucha a una sola caída al estilo de la arena roberto paz claro que sí en este mano a mano el reto está lanzado golden fly en contra del tony rodríguez o mejor conocido como la maravilla rodríguez sobre todo los dos muchachos tienen historia sabemos que golden fly en su momento llegó a ser un gran joven talento de la arena roberto paz hoy por ella es un luchador muy experimentado y es el canto número 12 y mientras por otro lado tony rodríguez está regresando a la cima recordemos que todo rodríguez llegó a tener una historia muy importante que la arena roberto paz un luchador que tenía un máximo potencial que está regresando intentando buscar esa oportunidad puedo poner ponerse en alto hoy por el guadalajal janezco como tú lo comentas este tony rodríguez fue un luchador que pues hay nada más y menos en el bala puso muchos luchadores y enfrentó pues a muchos rivales a muchos luchadores el hombre que pues traía pues traerse en ese momento en ese tiempo traía la bandera bien puesta de la en el uge el motor de oríguez recordar que tiene dios una de sus grandes luchas fue contra macabre y rel bala que enfrentamiento que no macabre que excelente lucha dio en ese tiempo y que además pues ahora si las combinaciones con aerox y en rey plata los maldecidos y rey bala porque vemos como ya lo está pateando la deja y bastante cansado golden fly que no responde ante las acciones golden fly que solamente solamente me está recordando que está recibiendo tremenda paliza de su vida al parecer golden fly no va a olvidar esto en su vida no va a olvidar esto en su vida vemos como los golden fly no responde a los castigos el hombre se encuentra pues muy cansado lastimado de todas las cosas y rel bala mientras tanto sigue estrangulando sigue estrangulando duramente y ahora sí vamos a ver pues qué va a pasar ahora decir ahora sí y ahora sí que va a pasar con esta lucha creo que sigue una aficionada que siempre como todo llega con mucho con mucha emoción con mucho grito en esta noche como siempre en la arena roberto paz inicia el canto número uno solamente uno solamente uno es a mauricio al parecer ese morir al parecer en esta noche sabemos que son hermanos golden fly de mauricio pero la verdad que le está costando mucho trabajo ver mauricio a su hermano siendo machacado por parte de todo el rodríguez y mientras tanto vemos la estrangulación duramente los gestos que le está haciendo presión el mismo mauricio le está doliendo por por sí pues son hermanos en los hombres tienen las mismas las más sangre real bala mauricio el golden fly tiene la misma sangre tienen las mismas lágrimas tenemos un favor de una piel bueno todo el bala porque pues vienen de hermanos 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 compañero y así estamos viendo como ya le está dando raquetazo tremendo raquetazo hacia el mismo golden fly sobre esta noche y ve nomás como el mismo todo tony rodríguez está tomando a su oponente llevándolo dejándolo caer levantándolo dejándolo caer con esa sencillez las botasas en cascada y ahora sí cuéntale mauricio 1 y 2 nada solamente 2 y mauricio se está partiendo el real bala mauricio se está partiendo ahora sí le acabo de echar alcance ahí casi casi le quede hecho una moneda de 10 en toda alcancía que se le vea por ahí pues creo que sí mejor jones sobre esta noche a caray cuidado este mauricio voy a por favor a que hacer una tanda para poder comprarle un fajo mauricio que es lo que pasa y el pantalón me querré bien eres el mejor refri que existe en toda la de la roberto paz en el lujo pero sobre todo por favor mauricio súbete ese pantalón que sí vamos a ver qué va a pasar pues con esta lucha que mauricio anda poniendo indicaciones de que pues que las cuerdas son pues ahora sí donde luchador se puede pues ahora sí llegará y agarrar las cuerdas y y pues tendrá como el respeto en esta lucha mientras tanto tony domíguez sigue una vez más golpeando una vez y otra vamos a ver pues claro que sí 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 claro que sí rey bala oye ve nomás como ya le está dando esas cachetadas muy buenos daniels como ya lo está intentando de culminar no le importa nada tony rodríguez no le importa absolutamente nada sobre esta noche solamente está jugando con él lo está machacando solamente es un juguete es un es algo sencillo para tony rodríguez sobre esta noche y atención porque mauricio defendiendo en todo momento su hermano pues ya si quieres poner en la bota que diga tony n r n s s t r el bala el nombre de la bota y que le ponga pero vamos a ver inmediatamente que ahora sí nos hizo caso de su peso pantalones amenaza con el hechazo para allá ahora sí lo está tratando de golpear una y otra vez con el país sacando fuerza de flaqueza las fuerzas de flaqueza compañero y ahora sí el mismo tony rodríguez lo carga con este suplex alemán lo llevas a la luna inicia a caray lo está tomando para con ese castigo ve como tan sólo le está aplicando esa cantoza hacia el cuello con las piernas y le pregunta si se rinde o no se rinde que si se rinde o no se rinde mauricio preguntándole a su hermano la golden fly que si se rinde no se rinde ni la resistencia la resistencia en la fuerza que tiene golden fly al resistir estos es estas llaves pero hay cuerdas señores hay cuerdas hay cuerdas le está contando mauricio le dice que se tiene que ahora sí a apartar ahora sí de el golden fly le está diciendo que las cuerdas están aquí tiene el conteo 2 me parece que mauricio dice que 1 2 y nada 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 el bala golden fly no responde los castigos creo que lo que le ocasionó problema fue el ingreso de este inicio de esta lucha de cuidado porque lo estoy viendo y no lo creo me ojos dan y el golden fly por un instante vemos un pequeño destino destino de esperanza número 2 y nada 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 que lo que está pasando y solamente están contando 2 y mauricio le gritan petardo y mauricio se le está dejando bien en claro en la cara le dice solamente 2 se lo vuelvo a recalcar al mismo tony así es mejor de años oye que lo que está pasando sobre esta noche al parecer tony rodríguez tiene una tiene mecha corta el hombre el hombre es muy explosivo en todo momento muy enojón pero hoy atención porque ya quiere terminar con esta lucha vamos a ver ahora sí cómo va a culminar cuando terminar no se me van a entender los deseos de los copi real bala pero en cualquier momento puede pues cambiar el papel puede ponerse el karma el pisotón que le acaba de volver a dar este tremendo tony rodríguez la verdad que en todo este tiempo mejor dan es nunca había visto una lucha de este nivel en donde tony rodríguez llega machacando a golden fly en todo momento ya llevamos diez minutos de lucha libre y en todo momento golden fly no puede hacer absolutamente nada ante las acciones de tony rodríguez al parecer en esta noche algo que tenemos que reconocer es la resistencia y lo tenaz que es golden fly y mientras tanto vemos cómo amarra con ese candado directamente en el cuello parece que le pregunta se rinde no se rinde dice que no mauricio ahora sí pues no está siendo muy claro con lo que estamos viendo en las dos gestos del menú gol de gol de gol de gol del país es correcto bajos daniels y así inicia solamente el conteo en uno y ahí se queda ahí se queda ahí que se queda pero vamos a ver cómo es una cosa que golden fly pues a una vez más sigue escuchando las palabras y las palabretas más del niño tony rodríguez que pues sigue dando hacia su hermano de mauricio no resulta en trascuerda lo tratar de llevar inmediatamente busques el ancho de los trajes para llevar a hacerlo nada y cuidado porque dice el canto número uno y dos y el sector de rodríguez se está enojando con mauricio le está diciendo que que le cuente rápido por favor está diciendo que le cuente rápido es que mauricio no sé si le duele el calambrito el hombre pues hizo mucha mucha manuela pero no sé por qué cuento muy despacio la verdad que no sé pero así lo estamos viendo sobre esta noche el hombre golden fly el espíritu aún no termina el muchacho que está resistiendo tremenda paliza es muy tenaz y está tomando las cuerdas nuevas me parece que presiona a tony rodríguez no tiene piedad a su rival parece que ahora sí los enojos el mismo tony hacia el mismo mauricio yo pienso que hace falta que un petardo el mismo golden fly pues no no está resistiendo no se levanta para enfrentar a su rival pues esta misma noche mientras tanto con la cara de mauricio es exactamente lo que está pasando en esta noche que tiene que culminar y salvar a su propio hermano golden fly se encuentra totalmente inconsciente ya no sabe lo que está haciendo sobre esta noche el hombre sigue luchando buscando la oportunidad la esperanza para poder contraatacar pero al parecer tony rodríguez en todo momento está un paso más adelante atención porque está llegando con esa combinación de patadas impresionante el juego de cuerdas rápidamente lo está tomando al estilo de casita número 1 y 2 y nada mauricio mauricio tenía la oportunidad de contar rápido pero no lo hizo 1 y 2 y solamente 2 hoy hoy en mi nomás la cara de de golden fly se le está rayando al mismo mauricio pobrecito recibe muchas rayadas trata de tener a su oponente mientras tanto lo trata de elevar busco raca rana eso raca rana pues termina todo 1 2 y hoy en quien llegó cuidado ahora stream ahora stream está llegando sobre esta lucha interrumpiendo hoy que ve nomás la equivocación que estamos viendo por parte de golden fly el folk que le acaba de dar ahí lo estamos viendo el conteo 1 2 y 3 ay dios mío qué pasó ahí me quedé ciego pero ahora sí así es contra la lucha qué bonita manera de la lucha el mundo tony rodríguez termina con otro colmillo más puesto en su boca y así lo estamos viendo damas y caballeros al público que nos está acompañando oye cuidado porque vemos como estos dos hombres están apoyando así sobre esta noche y ese morir se le está diciendo que no se meta en lo que no le importa el stream pero ya el stream también es un luchador muy fuerte y que no le importa nada sí que lo que sí creo que el mauricio está siendo muy claro con las señas que le está haciendo al barrio stream pero le está diciendo que solamente tenía que ver uno arriba del cual atero pero vamos a ver ahora sí que pues a decirle decía que él solamente estaba pasando estaba pasando y que estaba bien vamos a escuchar palabras de tony rodríguez antes que nada antes que nada si está permitido Si está permitido Si está permitido Aguilar por micrófono Ah que ya no se sabe contigo cabrón Golden No me das pedazo de basura Ay ya te vi Golden Ya te quedó claro cabrón Que yo soy Más pieza Mejor luchador Con más recursos Y sobre todo más cabrón que tú Pendejo A ver si te quedan ganas Derretame Porque no me puedes ganar Ya ríndete No lo vas a lograr Pedazo de basura Paco No te quedan Tony 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 Hey Tony Uh Tony A lo que veo no tiene excusos para ganarle a Golden Fly el chamaco más blanca, así que si tienes huevos y no tienes miedo, ya acepta la lucha de cabellera contra cabellera o te protegen y me tienes miedo Tony, ya ponle fecha a esa lucha y no voy a descansar hasta que esa cabellera esté en las manos de Golden Fly si no tienes miedo Tony, 3 semanas y me ocupo de ganar con foul o con cualquier cosa, porque no puedes ganarme en el centro de la lucha Tony y ya vamos Subete Maricón Subete Maricón Subete Subete Maricón Subete Súbete! Súbete! ¡Súbete! ¡Salví ese espándalo! ¡Súbete! ¡Golín! 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 Súbete! ¡Súbete! ¡Cabellero! ¡Camillero-Mildamunde! ¡Súbete! ¡Comisión! ¡Camillero-Mildamunde-Mildamunde! ¡Sch추 bohue! ¡Golín! ¡chmalírame, cabrón! ¡Maitando! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Miorno, dando huelos! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No! ¡No! ¡Ya está el gol! ¡Cabellador Camión! ¡Ya está el gol! ¡No! 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 ¡No se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! Que se suba, que se suba, que se suba, que se suba. Que se suba, que se suba, que se suba. 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 Que se suba, que se suba, que se suba. Que se suba, que se suba, que se suba. Que se suba. Que se suba. Que se suba.